En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos del listado de la revista digital Rest of World, en donde habla de las 40 compañías que están desafiando al ecosistema de Silicon Valley. Hablamos del listado de la revista Time de las innovaciones del año. Y en Fast Forward, hablamos de la banda U2, escuchamos a The Beatles y ponemos una advertencia sobre OpenAI. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Fernanda Rocha, qué fantástico tiempo para estar vivo. Durante las últimas ediciones de Creative Talks, si bien hemos estado hablando muy del dark side, de las cosas que podrían salir mal y de las cosas que vemos que están mal, al mismo tiempo está el otro extremo de esta cuerda, ocurriendo cosas bestiales, ocurriendo cosas que en verdad explotan nuestras mentes y hay tres cosas que vamos a hablar de Fast Forward al inicio de Creative Talks Podcast. La primera, ya sé que ya hablamos de The Sphere en Las Vegas, pero en particular las últimas 20 horas estuve muy metido, consumiendo, viendo reacciones, metiéndome a la tecnología con total profundidad, viendo la construcción, viendo todo lo que hicieron, el tiempo que se tardaron los dos años que en la pandemia tuvieron que parar y que se atrasó el proyecto. De fanboy, de fanboy. Super fan, boy, freak, en verdad muy fuerte. Y Apple lanzó un documental muy pequeño, dividido en dos partes, donde enseña el viaje de la banda U2 para llegar a The Sphere y se pueden ver los proyectos, los bosquejos, toda la construcción. Fueron a visitar cuando estaba construyéndose The Sphere y se pararon en el escenario cuando no había escenario, era todo un escenario en obras negras, ¿sabes? Esos momentos íntimos de cómo podría ser, cómo se imaginaban ellos que iba a ser ese lugar. Y una de las cosas que ocurren, que por cierto, los que vayan a mi Instagram van a poder ver justo las dos ligas de este documental de Apple, que además está en YouTube. ¿Pero cuál es tu Instagram? Porque si no, ¿cómo podemos ir? Búsqueme como John Black en Instagram. Ya saben que yo ya no soy de redes sociales, pero si me encuentras es que teníamos que encontrarnos. Y hay una frase de Bono que voy a poner justo ahora. ¿De César Bono, dices? No. No, Fer. No te metas con una de mis bandas más interesantes. Ya sé, por eso lo dije para mostrar. Aunque hay un de Bono que tiene que ver con creatividad y los sombreros y todo, que también como que la palabra Bono, además de Bono navideño. Como que si te apellidas Bono, bien. Viene bien, ¿no? Te cae un Bono semanal, un Bono de eventos. Un Bono de creatividad. Bueno, Bono, uno de los líderes de la banda de U2, dijo lo siguiente. Yo no he visto nada de esto en mi vida. No. No. No hay nada de esto. Es un año más adelante de todo lo que está ahí. Oh, ya, es un sitio de construcción. Ya. No es una línea que se ponen, pero la idea de la banda de U2 es siempre que... que el mejor ágele de la casa es el mejor ágele de la casa. Eso cambia todo el dinamico de eso. Al múnico, cuando hablamos en el teatro... ... en los sitios de música, son formaciones de trío. Son estadios, son arenas. Sonarte para sportes. No son de música. No son de artes. So this building was built for immersive experiences in cinema and performance. It was not built for, you can't come here and see a nice hockey game. So the sound has been designed as a priority from the beginning. Best sound I'm sure we'll ever hear. I know that means a lot to the whole band, but I also know that you're the one that sits up to four in the morning trying to get the sound right. So for you, that must be something that is essentially important. Wow. So there are no speakers. The entire building is a speaker. So wherever you are, you have perfect sound. It's the plan. Estoy totalmente de acuerdo con Elfer. Creo que menciona algo que quiero traer de un libro que se llama How Music Works, que escribió David Byrne, otro de los grandes virtuosos en la historia de la música. Y en las hojas iniciales de ese libro de How Music Works, justo hablaba de la escena underground de la música en Reino Unido. Y lo importante que era el sonido en esos lugares subterráneos, literal, o sea, el underground era el subterráneo. Sí, era underground. Era underground. Por muchas razones contextuales, tanto de política como de economía, como de restricción de algunas bebidas, etcétera. Tenían que hacerlo en sótanos. Y esa capacidad de hacerlo en sótanos y el audio, lo que había en capacidad. La acústica. La acústica era brutal. Y toda una escena musical de finales de los 70s, que por ejemplo Manchester logró capitalizar muy bien en una película que siempre recomiendo, que es 24 Hours Party People. Y que habla justamente de esa caja sonora donde esto realmente puede ser explotado en música. A YouTube le pasa lo mismo con The Sphere, diciendo, mira, tocamos en lugares, en estadios masivos, que fueron construidos para otra cosa excepto la música. Y este es uno de los lugares construidos de nueva generación, que está construido específicamente para explotar las capacidades sonoras, multiplicado por esta bestialidad en imagen y video y lo que puedes hacer esféricamente, pero jugar con las dimensiones para que no parezca una esfera. Es impresionante. Y creo que ese primer punto, Fer, esta posibilidad creativa de tener un lugar de estos es bestial y lo quería traer en este fast forward. Bueno, antes de hablar, el público debe saber que yo ya estoy ebria. No se vale no decir la verdad. No, no es verdad. Pero sí tienen que saber que esta es una de las pocas ediciones que estamos grabándolas con un poco de alcohol en nuestro cuerpo. Sí, no, no es cierto. No estoy ebria. Estoy en mis cinco sentidos. Sin embargo, sí debo reconocer que estamos tomando una bebida alcohólica. Sí, yo un whisky necesario. Un whisky necesario, una cervecita. Así que salud. Pero ya regresando al tema que comentas. Sí, ya lo habíamos puesto en otro episodio. Mira, para mí creo que ocurre exactamente al revés, ¿no? Es decir, tú piensas en un estadio de fútbol y en un estadio de fútbol, además para jugar fútbol, se utiliza, es como una sala de usos múltiples, ¿no? Se utiliza para un montón de cosas. Y creo que a la esfera le va a pasar a la inversa. Es decir, es un lugar que fue diseñado para un espectáculo de entretenimiento musical. Sin embargo, no dudo que también se van a llevar a cabo otras experiencias, ¿no? Ahora mismo, como ya habíamos comentado, está una experiencia de arte que es más artística en un documental que habla sobre la tierra, etcétera. Entonces, yo sí veo acá experiencias como un museo, como lo que hoy está pasando en el MoMA, por ejemplo. Me imagino esta obra que está ahorita en el MoMA de inteligencia artificial. Ahora imagínate eso llevado a ese lugar, ¿no? Claro. Creo que las experiencias inmersivas, por fin alguien pudo poner en un producto o un, no sé cómo llamara esto, en un armatoste, realmente lo que significa inmersión. Creo que para mí esto es New Media. Lo dijo Marshall McLuhan en su momento. El medio es el mensaje. Y no porque el contenido no fuera valioso, sino porque en donde viaja ese contenido, te habla de las características del mensaje que puedes dar. Y yo creo que algo que, bueno, quizás lo mencionó Marshall, pero no tan explícitamente, es que también el medio te habla del tiempo que estás viviendo, ¿no? O sea, el medio es un hijo del contexto en el cual fue desarrollado. Y a mí lo que me encantaría ver, a propósito de esto que estoy mencionando, es si bien la esfera es un hijo del contexto que hoy vivimos, de la tecnología desarrollada hasta ahora, creo que sería increíble quien logre, y que por lo visto lo están logrando, porque veo los videos de las personas que asisten a este concierto de YouTube. Pero me gustaría ver más como que alguien aproveche eso, no solo por sus capacidades visuales que ya las tiene, sino como esta interacción entre eso y algo tangible, ¿no? Creo que ahí estaría como una experiencia. O sea, ya sales de ahí y ya no quieres nunca vivir tu vida y quieres vivir en la esfera, ¿no? Sí. Igual hay preguntas interesantes, explorativas, sobre cómo se ve eso en una realidad mixta, ¿no? Sí, exacto. O sea, hay mucho todavía por explotar de ese lugar. Y yo, Fer, y para pasar al siguiente fast forward, pondría una cosa interesante. Está directamente proporcional relacionado el impacto negativo de las cosas que están ocurriendo en el mundo a la opuesta. Es decir, si tú lo ves en la narrativa de los superhéroes, por ejemplo, cada vez que abrió una gran crisis humana, aparecía un héroe en la narrativa. Estados Unidos fue uno de los que aprovecharon esas narrativas. Cada superhéroe, cada nacimiento que Stan Lee provocaba era porque había un movimiento social, político, económico ocurriendo en el mundo y ¡pum! Generaba un superhéroe que luego el mundo adoptó, ¿no? Esto está convirtiéndose ya no en superhéroes, sino en entretenimiento. Y creo que está ocurriendo que del otro lado, si por un lado tenemos guerra, escasez, clima, etcétera, del otro lado está ocurriendo creatividad, arte y entretenimiento. Sí, y es que además creo que el entretenimiento a lo largo de la historia de la humanidad ha fungido como este catalizador y este despresurizador. Y tú y yo lo hemos comentado en varias ocasiones. O sea, ahorita, ¿no? Estamos tomando una cerveza, estamos tomando siempre estos momentos de fuga, ¿no? Ayudan a esta despresurización. Y hoy que pareciera que la olla express está a todo lo que da, pues por supuesto que íbamos a buscar este tipo de escapes y me hace total sentido que The Sphere haya nacido en este momento. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, segundo momento de este Fast Forward. Que no está siendo tan fast, así que hay que darle. ¿Habías imaginado que en este contexto de vida ibas a hablar en un podcast, cuando el formato no existía hace 20 años, en un podcast hablando sobre estamos estrenando una nueva canción de The Beatles? No, y fíjate que me da nostalgia y me da, o sea, me da como, me conmueve, es lo que quiero decir. Porque yo desde niña tuve la fortuna de tener un contacto a muy temprana edad con la música de The Beatles. Y digo la fortuna porque para mí lo fue en ese momento como un oasis por muchas razones que ahora mismo no voy a explicar. Y entonces yo siempre soñaba y decía, ay, guau, ¿qué se habrá sentido estar en uno de los conciertos y ser una de estas chicas que se desmayaba al verlos, no? O sea, yo como que en mi preadolescencia alucinaba con eso. Era como, ¿por qué se desmayaban las chicas? O sea, ¿qué pasaba, no? Y siempre como que aluciné con eso. Y hoy, si bien no se está cumpliendo eso, porque pues ya sabemos que The Beatles, dos de ellos ya no existen en este plano. Pero sí me entusiasma mucho lo que acaba de suceder, que es que Paul McCartney junto con Ringo, que son los dos Beatles que han sobrevivido, dejando a lado la teoría de conspiración de que Paul no es Paul. Pero bueno, al final del día deciden estrenar una canción que si bien grabaron los cuatro, pues hubo como, había voces, ¿no? Grabadas en un cassette. A ver, explícanos cómo fue. John Lennon, en su casa de Nueva York, él, la verdad, tiene un stock de canciones no publicadas. Sí, claro. No terminadas inclusive. Y una de las prácticas que hacía es que se ponía a tocar, ya sea con su piano o su guitarra, al lado de una grabadora. Sí, grababa. En aquel momento las grabaciones eran en decks, en cassettes. Y había esta canción de Now and Then, que escribió en su momento, que nunca la llevaron al estudio. Y lo único que tenía Yo Kono era esta grabación en cassette. Evidentemente ya sabemos quién es Yo Kono. Pero en este podcast le vamos a llamar la innombrable, por favor. Sí, Yo Kono es una persona muy difícil en el legado de John Lennon. Y finalmente la convencieron de poder utilizar esa cassette en particular, porque era una canción que solo le faltaba montar la música. Él ya tenía la base, ya tenía las estrofas, tenía la creación. Como que estaba muy terminada. Estaba muy terminada y faltaba llevarla al estudio. Entonces lo que Paul McCartney le propone a Yoko es vamos a hacerla, vamos a agarrar el tape, vamos a utilizar IA para poder recrear la voz de John Lennon. Como remasterizarla de algún modo. Primero la limpian, luego la recreas y luego la reproduces como si fuera la misma canción, con la misma tonalidad, con la misma intención de como dejó John Lennon en el cassette. Y de hecho en el video se ve como el cassette, ¿no? Que ponen el phone and play como para rendir como esta referencia directa a ese cassette original. Y finalmente termina en No One Then. Que como tú dices, no es una canción que me recuerde en mi momento ver a mi papá o mi mamá, escuchando la música de The Beatles o los tracks de John Lennon. O sea, no está en ese nivel de un Yesterday, por ejemplo. Claro, no es una canción que dices, güey, cambió mi forma de ver la vida. Sí, ajá. O sea, tú la ves y no es, ¿no? Claramente la manera. Hay un documental, si no me equivoco, en Apple, donde está justamente todo el proceso creativo de The Beatles. Y son los cuatro encerrados peleándose y disfrutando por días hasta que salía un track. Aquí no los tienes peleando. Aquí es agarrar lo que tenías. Y a propósito de eso, y lo quería decir, güey, Ringo Starr es mi animal espiritual. O sea, neta, yo aspiro, o sea, mi propósito de vida es ser como Ringo. Era un tipo, güey, yo nunca he visto a Ringo enojado en ningún lado, en ningún video, ni siquiera en los momentos más duros que tuvo con el resto de The Beatles, ¿eh? Sí. Que en el documental sería Hanber. Estuvo nada de irse, ¿no? O sea, siempre estaba como, y la forma en la que tocaba, y siempre con esa sonrisa. ¿Qué hacía? Además de meterse en muchas drogas, ¿qué hacía Ringo Starr para ser tan feliz? Hay que preguntarle, todo está vivo. Quizá en un momento de Crave Talks terminamos entrevistando a... Muy bien, ojalá que sí. Pero Fer, ve la foto del momento, porque esto es fast forward. Hablamos de U2, y claramente están muy viejos en el escenario, ¿no? Un Depeche Mode regresó a dar conciertos nuevamente. Ahora está The Beatles, Ava recreado también con IA. O sea, estamos en un, ¿qué? ¿Recordar? Güey, rebelde. Este, o sea, hablando de cosas de México que nos podría dar risa, pero es verdad. O sea, el momento de la nostalgia, y no estoy comparando para nada RBD con The Beatles, pero me refiero a este momento de la nostalgia en donde, güey, o sea, claro, claro que queremos estar otra vez en esos días donde pensamos que la vida era mejor, etc. Estamos en un revival total desde el punto de vista artístico y de entretenimiento. O sea, no se sorprendan que mañana en This Fear vaya a ser la experiencia Michael Jackson, ¿no? Sí, por supuesto. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Tercer momento de este Fast Forward. Fer, aquí me quiero detener un poco más. Ya sé que este tema no te va a gustar, pero ojo con lo que voy a decir, porque me parece que estamos en este History Repeating todo el tiempo. OpenAI dio su conferencia de desarrolladores. Yo la vi completa y claramente Sam no tiene el carisma. Claro, claro, te refieres a no tiene el carisma en comparación con Steve Jobs, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, como que esta generación, o sea, dejando un poco de lado todo, como que ves a Zuckerberg, ves a Elon Musk. Son tontos presentando. No, 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 o sea, como que parecen robots programados. Son tontos presentando, no tienen carisma, no hay estabilidad de comunicación. Hay una habilidad claramente de conectar a través de plataforma y eso lo hicieron muy bien, pero no tienen estabilidad para dar la cara y transmitir ideas. Sé que hizo su mejor esfuerzo y tú y yo sabes que no es santo de nuestras devociones este ser humano. No es santo. Ahora, ¿qué sí hizo? Y la razón por la cual voy a hablar de esto. Presentó una hipótesis, una idea que va a lanzar, que se va a llamar OpenAI Store. Y dio un dato importante además, 100 millones de usuarios semanales activos. Cuando tú combinas 100 millones de usuarios semanales activos en su plataforma, cualquiera que ésta sea, muchos son de chat GPT, por supuesto, cuando abres la posibilidad de que tu store a través de un API, que él no lo llama API, pero tuvo que hacer esa analogía de vamos a abrir un API para que se conecten a esto, entonces su imaginación se va a desbordar. Fer, esto a mí me recuerda a ese momento cuando Nokia era rey de las plataformas telefónicas. En algún momento de su historia, si alguien es demasiado joven para este podcast, había una compañía que se llamaba Nokia, que era la compañía número uno de teléfonos del mundo. Ellos tenían la innovación, tenían la plataforma, tenían el dispositivo, tenían la calidad de hardware y software, pero fallaron en una cosa que los hizo caer. Nunca abrieron su plataforma para el desarrollo de nuevas apps. Cuando Apple llegó, y ojo, no voy a decir, no tenía el mejor teléfono, lo tenía Nokia. Lo que tenía Apple era un trabajo depurado desde el punto de vista de diseño e interfase, pero no era el mejor teléfono. Pero lo que sí tenía ese Apple era que estaba conectado a desarrolladores que hicieron que el teléfono hiciera más cosas que solo hacer llamadas o jugar viborita. Eso fue un antes y un después de esta industria. Fer, lo que está pasando ahora con esto que pone OpenAI en la mesa, es que está diciéndoles al mundo, va a haber muchas compañías de inteligencia artificial, soy la primera, evidentemente respaldada por Microsoft y el universo Microsoft detrás, que por cierto, el CEO de Microsoft fue a respaldar esta presentación interesante. Claro, Satya, ¿no? Sí, fue y dijo, aquí estoy, me caes muy bien, te quiero mucho, te estimo, ¿no? Bueno, básicamente fue eso, creo en ti. Significa, Fer, que estamos viviendo un momento Nokia. OpenAI se puede convertir con este movimiento en el OES, el sistema operativo. AIES, podríamos decirle. El sistema operativo de inteligencia artificial número uno del mundo, porque tiene a los usuarios y hoy tiene la plataforma donde puedes desarrollar los apps que van a correr con IA. Bueno, nada más quiero agregar que en el camino ya se cargó a un chingo de compañías que estaban haciendo eso de manera no tan legal o no tan aprobada por IA, ¿no? O por OpenAI. Entonces, ahora ya es como meterse a este régimen. Claro, porque ellos van a decidir qué pasa y qué no. Qué pasa y qué no, ¿no? O sea, la garra. La garra. Ella decide quién se queda y quién se va. Exacto. Y, bueno, ustedes ya saben, ustedes sí escuchan este podcast ya desde hace tiempo, ya saben que aquí mi trabajo y parte de lo que hago es llevar la contraria de todas las grandes ideas e innovaciones que están cambiando el mundo. Entonces, pues, una cosa de esas es que a mí, pues, obviamente me abruma la cantidad de usuarios porque al final del día no estoy en contra de que una compañía tenga tantos usuarios. Ese no es mi problema y no me compete, pero sí de cómo se está usando esta inteligencia artificial y que esto no va a ser más que agravar y lo que ya hemos comentado, que no quiero repetirme a mí misma y parecer disco rayado, en donde, pues, la gente está teniendo cero conciencia y ya les platicaba yo la semana pasada de gente que se postula algo y te copia tal cual la respuesta de OpenAI y se va a ir la respuesta genérica de ChatGPT que dice, claro que sí, aquí tienes la respuesta de tal cosa, ¿no? Sí, o sea, se está utilizando con mucha inconsciencia humana. Ahora, Fer, ojo, yo no celebro esto, pero sí logro ver el momento y es lo que quiero poner en este fast forward. Lo que está dejando en la mesa es un antes y un después de lo que viene en esta explosión que va a ocurrir con este universo de aplicaciones que se van a construir. Sí, eso me queda claro. Y ojo, va a ser potenciada sí o sí, Fer, sí o sí, por un hardware. El hardware, no sé qué va a pasar, si va a pasar con una tablet o va a ser unos lentes o va a ser un teléfono, todo apunta a que no va a ser un teléfono. O va a ser todas. Uf, imagínate, porque le han preguntado, ¿esto va a ser un teléfono lo que vas a lanzar? Y él dijo, no, no va a ser un teléfono, pero nadie le preguntó si va a ser todas. Tienes toda la razón. Y el hombre que está detrás de cómo responsable de ese proyecto de hardware, del OpenAI, es uno de los hombres que, al menos yo hablo por mí, me, o sea, admiro, soy fan, mucho inclusive, muy por encima de lo que fui de Steve Jobs. Es porque se llama John como tú. Además, los Johns, increíblemente creativos. Se llama Johnny Ive. Johnny Ive, ustedes lo saben, trabajó para Apple muchísimos años, responsable del hardware de muchas de las cosas que tienes tú ahora en tu computadora, como luce la iMac, la creó Johnny Ive junto con Steve Jobs, como lució el iPod, lo creó Johnny Ive. Él era el responsable de diseño detrás de esos proyectos. Pues ahora OpenAI ha destinado un mil millones de dólares. ¿Qué proyecto en el mundo tiene ese presupuesto? Un mil millones de dólares. Y lo que te decía fuera del aire antes de grabar el podcast es que lo malo de los millonarios es que tienen el dinero para contratar a cualquier persona y tener al mejor talento del mundo a su disposición. Totalmente. Y ese hombre ahora está pensando en este momento totalmente concentrado sobre cuál va a ser esa entrega que vamos a ver en 2024 del hardware de OpenAI. Y ve cómo va tejiéndose el camino. Es OpenAI con esta capacidad de usuarios que tiene, 100 millones de usuarios semanales. Este espacio o OpenAI Store. Y luego viene el hardware. ¿Qué va a ser? No lo sabemos. Podemos especular lo que sea. Pero lo que sí sabemos es que Johnny Ive está detrás. Fer, esto me parece como si fuera una jugada. Están haciéndole hack a la reina. Y creo que el hack a la reina tiene que ver. La reina, ¿quién es? Google, por ejemplo. Compañías que estaban desarrollando esto. Facebook estaba desarrollando esto. O sea, esto me parece en verdad es un hack. Todavía está en amenaza. ¿La reina puede hacer algún movimiento? Claro que sí. Bueno, solo para corregirte. Porque el hack no se le hace a la reina, se le hace al rey. Gracias. Eso habla que yo no juego. Aquí Gary Kasparov se está retorciendo así de coraje. Mierda. Muera los Jones del mundo. Lo siento, esto es un hack en el juego. Y claramente lo veo como un momento que va a marcar un antes y un después. Lo escucharon aquí en Creative Talks Podcast. Y con esto, Fer, le damos la bienvenida a Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull Creative Talks Podcast. John, nos acercamos peligrosamente a ese momento del año en el que ya comenzamos con los reportes, con la síntesis, con lo mejor del año, con el top 10 de no sé qué cosa. Y pues este podcast no es la excepción. Pero intentamos traerle los mejores reportes que consideramos que pueden aportar algo a nuestras vidas. Y entonces, enos aquí con las 100 mejores invenciones. Ah, pero, perdón, porque ahora ya se aumentó, ya no son las 100, sino las 200 mejores invenciones de 2023, que son 200 innovaciones que están cambiando la forma en la que vivimos según la revista Time. Ojo, Fer, este apartado de Creative Talks debería estar en Magazine Review, pero lo estamos haciendo en Creative Talks por el valor que tiene para el mundo creativo. Y porque además Creative Talks ya lo hacía antes que Magazine Review existiera. Sin duda. No, y además porque pues hay muchas cosas que señalarle a esto, ¿no? O sea, siempre decimos que hay que tomar todos estos reportes y estos compendios con pincitas. O sea, es decir, no hay que creer 100% en todo lo que nos dicen, porque las revistas y las casas consultoras y todo mundo tiene una agenda. Y sabes que este año en particular, no sé si porque yo ya estoy desalmada, o sea, yo ya adentro de mí ya no queda un indicio de confianza en ninguna marca, pero siento que hay como un vacío, ¿no? O sea, como que las 100 o estas 200 innovaciones están como muy focalizadas, allá lo mismo de siempre, como hacer una caja o una cámara de eco, de lo mismo que ya vimos todo el año en lugar de, no sé, a lo mejor me quedé con el sesgo del año pandémico donde obviamente estaba la vacuna y estaban estos grandes inventos que sí consideraba yo desde mi perspectiva grandes inventos. Y ahorita lo que veo es como que muy flat, como que todo ay, ay, ay. Creo que lo hablamos en algún momento de que íbamos a ver una desaceleración desde el punto de vista de la innovación tecnológica, pero más reflejadas en gadgets, ¿no? Porque lo que sí está mega acelerado es la IA y también lo dijimos muy claro. Sí, y como que todo eso es puro AI, todo AI. Por eso te tengo una propuesta. Esta lista, o sea, obviamente no nos da tiempo acá de verla toda. No, hay que seleccionarlo mejor. Tiene muchísimas categorías que van desde accesibilidad, AI, app, software, belleza, etcétera, etcétera. Entonces, como son muchas, yo te quiero decir de todo este listado en donde yo focalicé mi esfuerzo y de todo ese listado, cuáles a mí me parecieron realmente sorprendentes. ¿Qué te parece si hicimos cuatro? Cuatro en total. O sea, tú una, yo otra, o sea, dos cada quien. Me encanta, me encanta la idea. Va, inicia con la tuya. Yo quiero comenzar con la categoría de accesibilidad, que es algo que realmente creo que puede hacer un cambio y no lo que ya dijimos. Y me gusta, híjole, está bien difícil escoger solo una porque quiero decir otra. Entonces, voy a decir algo que parece ser como algo inverosímil, pero que yo sí creo porque este año tuve la fortuna de estar más cerca, pues, con todo este tema de inclusión y de personas con discapacidad. Y Ladrillos de Lego con Braille me parece algo brutal. O sea, me parece no solamente inclusivo, sino yo creo que todo mundo tenemos derecho al juego y que el juego es un gran promotor, no solamente civilizatorio de educación, sino que ayuda en un montón de cosas. Y los ladrillos de Lego Braille me parecen no solamente un gran invento, sino algo que puede realmente cambiar desde instituciones educativas, enseñar a los niños, enseñar a adultos. O sea, creo que tiene muchísimas aplicaciones. Y a mí me encantan los objetos de la vida mundana, los objetos que nadie pela, pero que creo que están ahí en nuestras vidas y que realmente me parecen un cambio transformador. Mi selección tiene que ver más con creación y básicamente creación de contenido. Este año, Fer, fue un antes y un después de las cámaras fotográficas y creo que la capacidad que tienen hoy los teléfonos móviles de hacer cualquier cosa, vimos, por ejemplo, y creo que lo hablamos en Cray Talks, Apple lanzando todos los contenidos que en su último video de presentación básicamente era un teléfono móvil que hizo todos los videos, evidentemente truqueado con buena calidad de iluminación, etc., pero era un teléfono detrás. Y Sony, en la categoría de Consumer Electronics, lanzó una cámara que se llama Cámara Cinema Line FX3 Full Frame. Y para que sepas, Fer, esta cámara, que tiene el tamaño básicamente de una cámara normal, pareciera que es una cámara que puedes llevar en tu mochila, puede grabar a calidad cine. Y hay un cineasta que hizo la película The Creator. ¿Te acuerdas que fuimos a ver? Se llama Gareth Edwards. Claro. The Creator es una película que me emocionaba en lo particular, pero cuando la fuimos a ver... Una gran decepción. Sí, perdió el foco. O sea, tenía un planteamiento increíble. Los primeros minutos fueron excepcionales, pero luego perdió el foco totalmente y terminó mal. Pero la calidad visual con la cual esta cámara graba, porque esa cámara fue utilizada para grabar The Creator totalmente. Y ahora es un artículo de consumo que si bien ronda los 70 mil dólares... Algo muy barato. Ahorita te la compro. Pero cuando tú vas a hacer cine, Fer, las cámaras cuestan por encima de los ciento y cacho mil. O sea, en realidad esto democratiza la calidad cinematográfica en el storytelling. Y eso es impresionante. Ganó un premio de Red Hot Winner 2022 y 2023 como mejor invención y mejor aparato tecnológico de grabación. Entonces es increíble que ya lleguemos a un punto donde se esté democratizando la calidad de generación o grabación de contenidos. Y esta cámara de Sony, repito el nombre, Cinema Line FX3 Full Frame, nos deja ver que viene una carrera interesante en la democratización. Y ya no vamos a saber. Entre la mezcla de buenas cámaras, buenas narrativas e inteligencia artificial, creo que vamos a ver jugar una nueva generación de narradores que nos van a sorprender visualmente gracias a esta mezcla de hardware, software y creatividad. Yo voy a decir otra que corresponde a la categoría de experimental y de nueva cuenta tiene que ver pues con cosas que a mí me parecen realmente relevantes y es una pierna biónica que es el desarrollo de una mejor prótesis porque eso lo aprendí trabajando en el proyecto de Querido Futuro, que les recomiendo muchísimo que escuchen. Y una de las cosas que mencionaba en el podcast una persona que fue amputada es que desde 1990 todas las prótesis de piernas para amputados de miembros inferiores quedaron estancadas. Es decir, toda esa evolución ya quedó estancada en la década de 1990. Y pues lo cual representa obviamente pues el reflejo de que el diseño siempre está pensado para las masas y no para casos específicos, ¿no? Y bueno, resulta que un grupo de personas dijeron pues esto tiene que cambiar y comenzaron a trabajar otra vez en algo pues realmente que en algún momento la biónica había prometido. Que como ustedes saben la biónica es esta disciplina que trata de emular a través de la tecnología las capacidades biológicas de algo. Y bueno, trabajaron en esta pierna que se acerca muchísimo, es lo más cercano que hay hoy en día al movimiento natural de una pierna y de una rodilla. Por supuesto esto facilita la adaptación y el movimiento para subir escaleras y aunque todavía la, porque está en la categoría experimental y aunque todavía la pierna o esta prótesis necesita pruebas y por supuesto la aprobación de la FDA, bueno pues la verdad es que promete muchísimo. Y algo que me gusta mucho que uno de sus creadores dijo, mira, con suerte podremos hacer que más personas caminen y sacarlas de la silla de ruedas. Y eso para mí es bastante innovador. Mi última selección tiene que ver con movilidad y aquí caben dos proyectos, uno que voy a mencionar rápido que se llama The Moonwalkers, un proyecto que nació en Kickstarter, lo cual la plataforma te habla que sigue viva y Kickstarter este es movimiento de gente que patrocina proyectos, crowdfunding. Y este proyecto me encanta porque te acuerdas cuando te ponías en tus tenis unas rueditas para andar, es lo mismo, la misma idea, te pones unas rueditas en el tenis que ya tienes, solo que esta compañía llamada Sheet Robotics acaba de darle muchísimo más funcionalidad al hecho de andar y es el dispositivo móvil personal más rápido y eficiente que se ha construido jamás. Que eso está padrísimo, ¿no? Porque la movilidad ya hemos dicho que está focalizada o es como coche centrista, autocentrista y esto es pues caminar, pero a veces cuando caminas una distancia muy larga, pues te cansas o bueno, pierdes mucho tiempo y esto ayuda a agilizar ese proceso. Y a ti que te encanta patinar, Fer, esto es interesante porque te mantiene móvil, es decir, no es que camines solo, sino haces el movimiento de patinar, solo que la velocidad que adquieres es muchísimo mayor que una... Que una caminata tradicional. Exacto, y eso es un tema de micromovilidad. Pero la otra es este ejercicio que hace Acer, el proyecto se llama Next y el dispositivo es EB, que lo que hacen es repensar una bicicleta que tiene inteligencia artificial y por cierto ganó el premio 2023 Red Dot Winner del Interface Design. Y lo que hace esta bicicleta es que lo que tú ya haces con un smartwatch, cada vez que te subes a tu bici, ¿no? Que de alguna manera son un dispositivo que se conecta a ti para entender que vas en una bici y vas haciendo un consumo calórico. Aquí la bicicleta no necesita conectarse a un smartwatch, la bicicleta ya es ese... Es como una bicicleta inteligente. Exacto, es una nueva categoría, es tremendamente pequeña, o sea, no te imagines una bici de montaña, es una bici pequeña de ciudad que te permite por un lado, es eléctrica, se recarga también con tu movimiento, entonces también te ayuda a acelerar en ciertos momentos que lo necesitas y que no puedes pedalear porque necesitas moverte rápido. Pero me parece que es un experimento interesante y sobre todo que se comunica con tu computadora o con tu teléfono móvil para usar los mapas, para darte cuánto tiempo estuviste en la bici, cuántas calorías tuviste, cuántos kilómetros recorriste, y además se carga de manera inteligente. Creo que es un proyecto que nos deja ver cómo podría ser el futuro de las ciudades con este tipo de dispositivos maduren. Estamos viendo las primeras generaciones de este tipo de dispositivos y sin duda hay ciudades que se están construyendo como la Toyota Wobben City, que es esta ciudad que es un nido, que sin duda es una ciudad pensada para gente que camina o tiene este tipo alternativo de movilidad como las bicis. Justamente estos dispositivos encajan en esos prototipos de cómo podríamos vivir. Sin embargo, esta bicicleta ya está disponible, se llama EB, y es de la compañía Acer, la misma compañía que hace computadoras. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Híjole, me gustaría decir más, pero prefiero pasar a la siguiente, que es la primera vez que lo vamos a hacer porque es la primera vez que esta revista lo hace. Y es un reclamo que yo le he hecho a John porque obviamente John en Magazine Review pues hace review o revisa estas revistas que por siempre han sido las revistas más leídas del mundo. Eso no lo juzgo y eso lo entiendo. Pero yo en BlackBot soy esta persona que lee la antítesis de esas revistas, que lee otras revistas que no son mainstream, pero que son igual de importantes. Y hablo de una revista digital que se llama Rest of the World. Más bien, bueno, se llama Rest of the World, pero en la página, en la URL es restofworld.org como que la traducción sería el resto del mundo, restofworld.org y esta revista por primera vez está sacando un listado que me pareció brutal de cuarentas compañías que están rompiéndola pero que nadie conoce porque no son las compañías nacidas o gestadas en el Valle del Silicio o en el Silicon Valley. Y como no están en Silicon Valley, pues nadie las pela, pero eso no quita que están generando millones de dólares y que están cambiando también la forma en la que vivimos y hacemos negocios y hacemos todas las actividades que desarrollamos. Entonces, por eso me pareció muy importante traerlo a la mesa y me encanta cómo abre, ¿no? Abre con una gran pregunta en donde, a ver, si yo te pregunto a ti ahorita ¿cuál es el banco digital más grande del mundo? Pues igual pensarías muchos menos Nubank que es el banco más grande del mundo en este momento. Y que usamos tú y yo, Feri. Sí, y que ha sido perfecto. Por cierto, nadie me está pagando por esto pero Nubank ahorita en este momento está pagando un 9% de rendimiento por tener tus ahorros ahí lo cual es ya sé, Zetes te paga más pero sabemos que Zetes la disponibilidad no es tanta como en Nubank entonces, bueno, no es comercial pero yo ahí estoy haciendo un ahorrito y la neta me ha ido muy bien. Pero hablando de esto y fuera de este listado quiero platicarte una anécdota de hace dos semanas cuando estaba caminando por las calles de Guatemala que además de estar viviendo un momento muy retador en términos políticos y sociales es difícil caminar por las calles de Guatemala en este momento pero iba caminando por una de las calles y vi algo que decía Nexa ¿Nexa? Nexa, así N-E-X-A me fui caminando para ver qué era porque el logotipo era bastante de nueva generación comparado con todo lo que había alrededor ¿Moderno dices? Sí, muy dot com de tercera generación y cuando me acerqué pude ver que adentro era una cafetería pero, o sea, imagínate el ambiente de una cafetería con estos terminados de maderas sillones interesantes pantallas La cafetería genérica de 2023 Ajá, pero ojo era una cafetería en la cual tú podías acceder y eso era un banco Es decir no hay cajas no te atiende nadie de el siguiente ¿no? como estamos acostumbrados a ir a la ventanilla es un lugar patrocinado o creado por la banca que es es todo menos un banco tú te puedes ir a ese lugar y vas a encontrar conferencias de emprendedores que están abriendo proyectos y que tienen una cuenta Es un poco, por ejemplo perdón que te interrumpa es un poco lo que hicieron BBVA en un piso de la torre donde hacen como un espacio abierto de innovación Imagínate solo que esto es la base de ese banco ese banco no tiene sucursales lo que tiene son hubs Ya Y en los hubs te conectas con la comunidad de empresarios emprendedores gente que está metida en esa nueva banca de nueva generación o neobancos y que en ese neobanco hay sí gente de ese banco que tú preguntas y te dices oye quiero abrir una cuenta y dices saca tu teléfono te voy a decir ahora mismo oye quiero empezar a ahorrar y platican contigo mientras te tomas un café o sea no es Sí la experiencia y el diseño es totalmente diferente Exacto y eso venimos discutiendo desde hace muchos años creando protocolos y escenarios para bancos que apostaban por diseño de futuros y que nunca han implementado masivamente esto y esta fue la primera vez que lo vi implementado desde la genética es decir está diseñado esto para hacerlo así y es de Guatemala y está pasando en Guatemala lo cual nos dice algo que hemos dicho muchas veces en este podcast y si es la primera vez que nos escuchas pues es que todo nace en la periferia ¿no? lo que va al centro y lo que se vuelve mainstream y lo que se vuelve una tendencia nació en la periferia y lo que tú mencionas Fer o sea este banco este neobanco de Guatemala no está en las portadas de Fast Company o de Wire es lo que yo te digo porque están otros ¿no? o sea si entiendo la prioridad editorial y lo interesante de la labor que hacemos tú y yo de ir por el mundo y metiéndonos a las calles y empezar a hablar con emprendedores lo veo muy bien pero ojo también en este listado y voy a traer un golpe al hígado al listado aparece Shein claro a ver ojo no está diciendo en ningún momento estas son las es como goodwill compañías del mundo me queda claro está diciendo mira estas son las compañías que están golpeando el oeste no está diciendo que sean buenas malas morales amorales que tengan prácticas sustentables o sostenibles no lo está diciendo solo es un listado de estas empresas no nacieron en los lugares donde usualmente nacen las grandes compañías y están cambiando el mundo y recuerda cambiar el mundo no es necesariamente hacerle bien en lo financiero claro que Shein es brutal o sea en la semana no hace dos semanas jugamos con la otra plataforma que se llama Temu que también el Amazon chino está brutal ¿no? y te das cuenta que ambas compañías así como en el fast fashion ultra fast fashion ultra fast fashion o sea son las compañías que justamente necesitamos que no existan en el mundo pero están comenzando a ser mucho más populares que Amazon que eso es el punto para mí del listado que nos pone el ojo la mira en donde usualmente no volteamos a ver ok yo obviamente como su nombre lo dice el listado se llama las 40 compañías que están golpeando el oeste y no vamos a hablar de las 40 porque no nos da tiempo y además porque dejamos un poco a la imaginación y a su investigación pero a mí hay una que me parece brutal por el mercado en el que nace y por el potencial sabemos que la India es un país es todo un lugar una zona de este planeta que no nada más tiene millones de usuarios sino que además sabemos que ahí se gesta un montón de tecnología y que muchos CTOs del mundo de las empresas más reconocidas pues nacen en la India entonces ahí ya hay un contexto entonces voy a hablar de una marca que aparece acá que se llama teléfono P y me o Fon P es la marca así tal cual Fon P y me gusta muchísimo porque algo que me parece brutal es que le ganó el mercado a Google Pay a Whatsapp Pay y a todos los Pays que hoy hay o sea acá lo que pegó es este Fon P y yo me metí como usuario obviamente no me dejan hacer una cuenta porque pues no tengo datos o sea no soy un ciudadano de India pero lo que me gustó muchísimo es que realmente al menos lo que te muestran en la publicidad y en su página y todo es que es mi sueño John este es mi sueño que realmente con cuatro dígitos que se vuelven como un pin ¿no? mis sospechas que hay el nombre de Fon P que es como una clave de cuatro dígitos con esa puedes hacer todas tus transacciones o sea nada de que ay es que es un pain o sea yo no sé ustedes pero en este país y creo que en muchos países es un pain hacer transferencias es un pain las comisiones exorbitantes que te cobran o sea ya mejor dices no pues para qué hago esto y acá además de que cuida mucho el tema de las comisiones puedes hacer pagos que les llama pagos unificados es una interfaz que es se conoce como UPI UPI perdón es UPI UPI y pues eso que es muy fácil haces tus transacciones diarias con solo cuatro dígitos incluso hay transacciones que si tú las autorizas no necesitas esos cuatro dígitos y el total de fondos recaudados de esta compañía es de dos mil quinientos millones de dólares o sea no es poquito y el número de usuarios registrados es de cuatrocientos ochenta millones yo quiero saber en este momento qué banco en este país tiene esa cantidad de usuarios no está impresionante y te das cuenta que este listado de compañías está muy orientado o sea como que la ola que nos trajo es muy fintech esta mezcla de financial and technology y voy a poner solo un ejemplo o sea aquí en México sabemos que Oxxo es una de estas tiendas de conveniencia aparece en el listado y voy a leer algunos datos importantes de Oxxo tiene doce millones diarios doce millones diarios de usuarios en México y recuerden que Oxxo ya también es un banco comenzó ¿te acuerdas cuando platicábamos este caso de Oxxo y Amazon en su momento cuando llegó a México y que a través de Oxxo Pay Service ellos vieron como algo interesante pues ellos ahora con su spin exacto con spin ojo eh tienen más del doble de new bank o sea de usuarios claro no la había considerado y ojo Oxxo la compañía que está detrás de Oxxo es FEMSA Coca-Cola o sea es interesante como una refresquera puede evolucionar y buscar y es un proyecto que lleva ya bastantes años y entrar en un mercado donde los bancos nunca pensaron que era Coca-Cola iba a ser un competidor que justo quería interrumpirte y mencionar esto que siempre les decimos a nuestros clientes y a todas las personas es como wey tu competencia no es la obvia que tú siempre has rastreado y dicho ah esta es mi competencia wey tu competencia puede venir de donde menos lo esperes y por supuesto en el estado también es grato encontrar a Mercado Libre otro proyecto latinoamericano que tiene una penetración durísima en Brasil y también en México donde en realidad ya o sea Mercado Libre de Argentina para el mundo también o sea eso es interesante como como una de estas compañías sobrevivió el primer reviente de burbuja de la dotcom de los 2000 esta compañía nace en ese momento y sigue sobreviviendo o sea esto es uno de los grandes viejos del mundo de internet en términos de e-commerce y ahí está sigue siendo una compañía y que ha aguantado ha aguantado un montón de o sea la situación de Argentina no ha sido fácil y ha aguantado ya sé nació ahí y se expandió pero me refiero a que ha aguantado un montón de cosas inflaciones cambios de gobiernos en diferentes países o sea se ha enfrentado un montón de tensiones que ya quiero ver una compañía europea que soporte todo eso siendo un startup al inicio y tiene el 50% de penetración de la gente que hace e-commerce en América Latina y ahorita acá no lo dice en el estado pero eso yo lo sé porque estoy haciendo un reporte de tendencias las alianzas que ha hecho últimamente con Aerolíneas el tema que hizo en México de unificar era el sueño de todos que pudieras pagar desde una sola cuenta tú diferentes cuentas Netflix etcétera lo está implementando o sea está haciendo muchas cosas que van más allá de solo tener una cuenta digital ahora John me toca a mí y fíjate que no había reflexionado en algo no había reflexionado en algo hasta que llegué a este listado DJI la compañía de drones yo no sabía pero es China y deja tú que sea China DJI significa Dian Innovations yo no sabía eso y se ha convertido en el mayor fabricante fabricante de drones del mundo lo cual ahorita conecté todos los puntos bueno no exactamente ahorita pero cuando leí el listado y dije claro o sea neta la promesa de China de voy a conquistar el mundo es voy a conquistar el mundo porque todos los datos que tienen estos drones que además se han vendido muy bien en mercado americano y no solo en el marfero a Estados Unidos sino al continente americano está brutal toda la topografía toda la data la topografía o sea todos los datos que pueden almacenar los metadatos que pueden almacenar está cañón es de esta compañía y además posee el 70% del mercado mundial de drones es que 7 de cada 10 drones que se ven en el mundo son de DJI está brutal está brutal ahora ah perdón ya hablé yo es que yo estoy muy entusiasmada te toca a ti y una de las compañías que rescato Fer es que hoy en la mañana y voy a hacer como una anécdota de lo que vivimos claro estamos comenzando a salir a correr por las mañanas tú a caminar y luego correr un poco yo a correr y es es lindo para nuestra mente porque recibe este primer shot se descontamina como que como que procesa mejor nuestra mente la serotonina es brutal y además nos gusta ver el amanecer es lindo donde vivimos y se llega a correr en la mañana y justo cuando llegábamos platicábamos de un artículo que tú estabas viendo que hablaba de esta este ritual de la cacería como humanos que ya no hacemos y el único lugar que tenemos para cazar es el centro comercial el supermercado más bien porque el centro comercial es como el mall pero no es el supermercado el supermercado donde compras las cosas del super para lo que vas a comer a lo largo de la semana o del mes y que hoy ir a un centro comercial o a un supermercado es muy artificial todo es cemento no había nada y tú y yo platicamos como de la necesidad de que hubiera algo que cambiara la experiencia de eso si bien esta plataforma no es exactamente la idea que se nos ocurrió y ya se las comunicaremos cuando la trabajemos si es una compañía que ha venido trabajando en brindar un servicio de delivery de las personas que en pandemia dijeron no puedo hacer el super y comenzaron a utilizar apps que le pudieran entregar esta es una app india que se llama Big Basket que está teniendo ya una cantidad de usuarios brutales que está la gente pidiendo su comida a través de estas plataformas lo cual te deja ver que el momentum pandémico si dejó hábitos nuevos de consumo y esta cultura de consumo ya no es física ahora está moviéndose a plataforma no pero además algo que me encanta de este caso Johnny qué bueno que lo trajiste porque estaba yo también en la mira de este es que una de las cosas que logró hacer y por qué derrotó a Amazon o a otra plataforma que se llama Flipkart que seguramente estos nombres ni los que estamos mencionando ni de Flipkart nos suenan ¿por qué? porque estamos focalizados en las grandes empresas que para nosotros representan algo pero que hay otras empresas en otros mercados y algo que hizo que ganara contra esta competencia que ganarle a Amazon sabemos que no es poca cosa es porque resolvió un tema que yo creo que si eso alguien lo resolviera en América Latina se haría igual millonario y es el tema de la infraestructura necesaria para llevar estas compras en este caso de comestibles como bien lo mencionas a esos lejanos rincones recónditos en donde lugares que no están pambientados que no hay carreteras que no hay autopistas o que carecen de sistemas de almacenamiento en frío etcétera y ellos resolvieron eso y gracias a que resolvieron eso pudieron tener esta ventaja competitiva frente a otros grandes y la mayor innovación que tuvo esta compañía fue construir una red de pequeñitos almacenes en las principales ciudades de la India y luego apostar en tecnología por ejemplo invertir en camiones conectados a la web con temperatura controlada algoritmos de optimización etcétera cuando casi nadie nativo de la India lo hacía entonces generaron nada más y nada menos que 870 millones de dólares en 2022 o sea lo cual es como a nadie nos caría mal esa cantidad de dinero en nuestras cuentas y lo hicieron bastante bien yo voy a cerrar con una fer que ya hemos nombrado que es ByteDance que es el nombre de la compañía o la empresa que está detrás de TikTok se llama ByteDance y ojo aquí quiero reflexionar contigo cosas y cosas duras que conectan todo este episodio hablamos en el fast forward del movimiento que hizo OpenAI quedó muy claro va a crear eso para mí Fer una de las primeras cosas que vamos a ver golpear en OpenAI va a ser evidentemente apps de e-commerce me queda claro a dónde va qué está haciendo ByteDance en este momento y que no me sorprende porque ya lo veníamos documentando con plataformas como Facebook o Instagram que llevan 8 años desarrollando ByteDance está comenzando a desarrollar algoritmos en donde está viendo todos los contenidos que están subiendo a las personas los creadores de contenido está con IA entendiendo no sólo qué contenidos sino también quiénes son qué está usando qué hay alrededor de ellos cuando tú subes un video ya entiende qué ropa estás usando qué objetos hay alrededor de ti para eventualmente TikTok convertirse en una plataforma transaccional de compra y venta no espera qué bueno que tocas esto porque en la semana leí una hipótesis ojo esto es una hipótesis no estoy aseverando nada pero esta hipótesis decía que los creadores de TikTok acá ByteDance dijeron o sospechan se sospecha todo esto es sospecha por favor no nos acusan el nivel de rumor Fer eso es el nivel de rumor ya llegamos a ya llegamos así que lo que está haciendo ByteDance con TikTok es que ni ellos mismos saben cómo es que su algoritmo es tan perfecto pero que el costo de mantener a TikTok no es que tú veas videos de gente bailar o de gente hacer tonterías es que si tú quitas todas las capas o sea imaginemos que el algoritmo es un esqueleto vale y encima de ese esqueleto está todo lo que tú ves en TikTok los bailes las tonterías la gente haciendo retos estúpidos etcétera pero ellos prefieren pagar ese precio de tener una plataforma que pareciera que no tiene sentido con tal de mantener ese algoritmo porque con ese algoritmo voy a decirlo así van a conquistar el mundo o sea con ese algoritmo ellos van a tener tal información a cambio que es un poco lo que estás diciendo donde aquí van a poder sabes que me imagino como una medusa donde van a poder sacar brazos y serpientes hacia donde quieran es que Fer tú escribiste un artículo en la BCI de eso hablábamos de geopolítica de geocultura algoritmis algoritmisada sería la palabra y es lo que está haciendo TikTok o sea le muestra con ese algoritmo si saben cómo funciona la verdad claro claro yo no me creo el nivel de rumor el nivel de rumores no el nivel de rumores si saben a tal grado que lo despliegan de una manera espectacular las personas que están trabajando en TikTok en este momento te van a decir que no es cierto que es una plataforma como otra red social no no lo es eso sí lo han admitido que el algoritmo es algo que ninguna otra red social tiene y muestra ciertos contenidos para ciertas regiones porque les interesa que el status quo de lo que se hable culturalmente en esa zona sea ese contenido o ese tipo de pensamiento que es lo que hablábamos en el episodio pasado exacto quien es capaz de dominar el entretenimiento y la cultura domina y tiene el poder eso es By Dance y lo está haciendo mejor que todos y ahora que le va a montar esta capa transaccional está cañón algo que es importante que tampoco están acá pero yo lo cruzo con otros datos que tengo y es yo no sé si ustedes se dieron cuenta pero en México al menos hubo una semana como un hot sale pero no es hot sale sino una semana como de ventas y promociones especiales en donde TikTok dijo esta semana yo voy a ayudar yo voy a promover en mis anuncios en mis videos y en como que en el programa de creadores que tiene que muevan y desplacen productos pero además prometió que para los siguientes años va a haber una siguiente una semana de TikTok sale o sea como un hot sale de TikTok ahí lo tienes entonces en este momento Fer une todo lo que sabemos o sea yo hoy te puedo decir claramente porque lo he enseñado en mis conferencias en las que estamos parados como Meta o Facebook e Instagram y Whatsapp han desarrollado los últimos 8 años inteligencia artificial enfocada para e-commerce y mostraron las 4 generaciones que tienen de EI su maduración pues lo que acaba de pasar perdón pero lo que acaba de pasar con Whatsapp de Facebook o de Meta que ya le agregaron en su última conferencia de developers y yo hice las pruebas porque te pusieron códigos QR para que tú hicieras pruebas ellos ya tienen un sistema donde tú puedes hacer e-commerce en Whatsapp o sea no importa que marca seas hicieron booking hicieron e-commerce hicieron varias funcionalidades de transacción lo entiendo o sea ya tienen los fierros y ya tiene Facebook resuelto esto desde hace varios años aquí o sea a lo que me refiero es esto tú cada vez que subes una foto o un video Facebook sabe que estás usando y su algoritmo detecta que esa playera es una playera ligada a una plataforma de no sé si es una playera de no sé de X marca te enseña y te da la oportunidad de comprarlo ahora ahí mismo por identificación algorítmica y convertirse eso en una plataforma transaccional eso ya tiene al menos tres años desde pandemia fue la última versión que vimos que ya funcionaba porque no lo han desplegado no lo sé Fer es que es lo que te iba a decir que se esperaron todo este tiempo porque Meta hizo esta pausa para decir vamos a invertir en el metaverso que no le salió y luego regresaron a esto por eso en su última conferencia pero no nos distraigamos John porque otra vez estamos callando en Meta estamos hablando de ByteDance estamos hablando de una compañía que nace se gesta en China y mira yo no quiero aquí exponer mis teorías de los poderes fácticos pero si es un hecho y lo vemos cada vez más en los contenidos en el entretenimiento en este tipo de plataformas en redes sociales en social commerce e-commerce etcétera que China mira sigiloso sigiloso va ganando terreno en nuestras vidas ya mencionamos aquí varias empresas de la India pero también ya mencionamos dos que son chinas y cuando tú volteas a ver el listado de las 50 o 100 compañías más importantes del mundo China ya empieza a ocupar los primeros lugares lo habíamos mencionado en el FBS de hace cuatro años que había una fuerza en plataforma ocurriendo en ese lugar a mí la pregunta es ¿a dónde se van a mover las otras compañías? o sea si yo ya soy tajante yo como usuario de redes sociales ya no soy tan usuario de redes sociales o sea ya no viven en mi teléfono móvil viven solo en mi computadora cuando yo quiero claro pero tú eres la contradicción de la tendencia no soy el inicio de un movimiento cultural de gente que ya no quiere y te lo puedo dejar así de claro de hay gente que está abrazando el movimiento del dumb phone del teléfono tonto y diciendo ya voy a dejar un mes mi teléfono smartphone pero eso es lo interesante estamos hartos estamos hartos de lo que está pasando en términos de plataformas déjame pongo mi punto ok mi punto es cuando hablamos de Amazon y Twitter desastroso Twitter hoy ex ¿no? que muy buen nombre porque si es como el ex ¿no? el ex ajá Facebook Instagram TikTok Fer ya son plataformas viejas y ya no están comenzando a satisfacer la necesidad de maduración de usuarios que ya crecimos y somos millones cientos de millones que estamos empezando a decir me siento intoxicado de lo que está ocurriendo en esas ventanas y ¿qué va a pasar cuando ocurran estas nuevas incursiones? ¿qué va a pasar con un Amazon que no está empezando a entenderlo y está cayendo ante un Shein y que va a caer ante un TikTok? mira yo solo te quiero decir una cosa no es por desperanzarte ni nada pero algo importante que tienes que saber es que no o sea sí entiendo que tú sientes que estás iniciando un movimiento y tras la entorcha no lo estoy iniciando siempre estoy adelante en la cultura y luego cinco años o diez eso se vuelve masivo y eso me queda claro porque lo hemos visto y lo hemos analizado pero así como existe gente como tú que no dudo que hay miles que millones de personas que estamos hasta el gorro al mismo tiempo están haciendo nuevas personas nuevas personas que están cautivadas pero ya no van a usar a Amazon ya no van a usar esa es mi pregunta ese es mi punto que van a hacer las plataformas vivas tú le pones ahorita a un niño y me choca llamarlo por generaciones pero gente nacida recientemente tú le pones un Facebook obviamente ya nadie quiere usar Facebook eso es para las tías o para los tíos a eso me refiero ahorita se están jugando el futuro de esas plataformas totalmente en este momento y cuando te das cuenta que la lucha occidente-oriente ocurre con esas dos fuerzas filosóficas e inclusive de postura distintas y que está ganando oriente ¿no? sí y aquí quiero aventar una última bomba yo no sé si estés preparado por favor toma asiento cúbrete el rostro porque esta bomba yo no sé viene con todo o sea esta es la última bomba y por favor si usted está en su casa tome asiento agárrese los que van manejando bájenle a 90 no, no, bájenle la velocidad o a orillas a la orilla como decimos aquí en México y por favor respire mantenga la respiración hay una compañía y por eso digo que voy a soltar una bomba que por sus siglas es TSMC perdón pero TSMC que usted dice ¿qué? ¿qué es eso? nunca en mi vida había escuchado hablar de esa compañía pues agárrense fuerte porque sin esta compañía el mundo se pararía así como lo estoy diciendo es una empresa de Taiwán que las siglas significan Taiwán Semiconductor Manufacturing Company o sea una compañía que produce semiconductores que como sabemos toda la tecnología del día de hoy está o sea no hay una tecnología su teléfono móvil la computadora no hay una tecnología que se escape de tener un semiconductor hasta mi Thermomix tiene un semiconductor bueno esta compañía produce más de la mitad de los semiconductores del mundo ya se dijo de Taiwán y está en Taiwán otra vez oriente entonces que por cierto China quiere Taiwán ¿no? ahí hay una guerra inminente totalmente entonces en los últimos años obviamente esta empresa se ha visto atrapada en una batalla justo geopolítica entre Estados Unidos y China ¿no? porque Estados Unidos y China cuando les conviene son amigos cuando no son enemigos y cuando están en este momento en la batalla por Taiwán Estados Unidos dice Taiwán es mío China también dice que es mío Estados Unidos dice Taiwán no se toca pero China dice Taiwán es mío pero Estados Unidos porque dice Taiwán no se toca porque es una forma de decir por supuesto entonces como los dos países carecen de las capacidades propias para fabricar chips es como una zona intocable y neutral donde pues no se puede alienar ni alterar a TSMC o sea es una empresa que nadie puede destruir no le pueden lanzar una bomba ni hacerle nada porque de ahí depende el mundo literalmente hablando y eso me parece brutal porque son cosas que no obviamente esto no va a salir en Wired no va a salir en ninguna otra revista porque pues pues porque hay intereses ahí ¿no? nada más te quiero decir John que tiene 65.152 empleados de acuerdo a sus últimas cifras de 2021 que fueron las más recientes y genera ingresos de nada más estas cantidades yo ya ni siquiera me las puedo imaginar 75.880 millones de dólares ya o sea es como 60% del mercado mundial de la fundición y la agresión de semiconductores nada más eso nada más eso tiene o sea con esas compañías que hemos hablado que es como The Rest of the World ¿no? son como las compañías bueno By Dance is Hype si ha estado en esas revistas pero el resto no y son compañías que de alguna manera están tomando fuerza y planteando una hipótesis distinta al mundo occidental del cual tú y yo vivimos y somos parte totalmente y creo que lo importante nada más como para terminar este episodio es que siempre siempre todo lo que llega al centro vino despacito a paso lento o a veces fortuito desde la periferia Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black y con esto llegamos al fin de Creative Talks Podcast John antes de irnos es decirles a las personas y recordarles que estamos estoy muy emocionada porque estamos muy cerca de la celebración del episodio 250 ya sé a lo largo de este episodio seguramente vas a poner tú como buen productor algún anuncio que hable de esto pero quiero decirlo de Dios porque me emociona muchísimo invitarlos vamos a hacer una fiesta física una celebración física y quisiéramos que ustedes estén ahí estamos por sacar la convocatoria así que estén pendientes de nuestras redes sociales y como saben siempre agradecemos un mensaje en nuestro audio spotify o en nuestro teléfono de whatsapp que casi nunca digo 55 83 69 59 59 ahí nos pueden mandar un audio un mensaje lo que sea y como siempre nos vemos nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presentó cada cuatro años la línea del espacio-tiempo se rompe para reunir a las mentes más innovadoras y explorar los futuros FTS 2024 próximamente